Foto subida, día número 142 y hoy le metí al calamar desde temprano. Hicimos escabeche de calamar, grabamos la receta del escabeche de calamar, el que hacemos en el taller, albor mayor, cantidades. En el medio me chorí unos calamarcitos y los traje para casa. Yo no estaba en la receta del escabeche. No eras vos Cecilia, era yo, con luces, era otra cosa. Solo. Era otra cosa. Ay, perdón. Era otra cosa. La vedette no eras vos y era el calamar esta vez. ¿Está bien o no? Pero bueno, me traje cuatro calamares para casa y se me ocurrió hacerte una receta de esos clásicos de café San Juan. Calamares rellenos. Tenés un gran problema, era la receta que mejora si no mi mamá. No voy a competir con el calamar de tu mamá, yo te voy a hacer un humilde calamar relleno y lo voy a compartir para que vean qué fácil que es. ¿En serio es fácil? Vos tenés un calamar. Mi mamá decía que era re difícil porque eso me lo hacía una vez cada cinco años. Y por otro lado tenés estos pedacitos que son hermosos, ¿no? Los tentaculitos. Estos tentaculitos los vamos a picar chiquititos. Esto empieza así, mirá. Pan. Si es viejo, está perfecto. Si no es viejo, es una lástima. ¿Este qué es? Este es del mediodía. No cuenta como viejo. Pan del día. Tres. Yo creo que con estos tres, una más por las dudas. Mirá así. Quedo rengo. Hay que pensar que los calamares son chiquitos, no hay que hacer un montón de relleno. Por lo general los rellenos del calamar siempre llevan... Arroz. Algunos lo hacen con arroz. Yo no lo hago con arroz. Yo lo hago con pan viejo y me gusta ponerle... Si tengo jamón crudo, chiquitito, en el sofrito ahí con la cebolla, jamón crudo. Si no, puede ser panceta. Pero si saco una panceta hoy me van a decir que tengo una fábrica de pancetas. Y es mentira. Y si no, chorizo colorado. Hoy vamos con chorizo colorado y calamar y te puedo asegurar que se te rompe la boca de alegría. Cortamos primero el pancito en cuadraditos. Mirá, tengo un poco nuevo. Una señora hermosa se acercó al restaurante y me trajo un juego de pírex que es una hermosura. Uno más lindo que el otro. Gracias, mil gracias. Sabe que soy fanático de los cachivaches viejos. Mirá lo que es esto. Que se llama la señora Silvana. Silvana, gracias Silvana. Silvana, después vamos a agarrar y vamos a poner media cebollita. Ya que estamos vamos a empezar a cortar la verdurita. Porque ¿con qué vamos a comer los calabuelos rellenos? Con arroz. ¡Ay, es verdad! Ahí tenés. Claro, mi mamá del arroz lo hacía aparte. Yo lo hago todo junto. No, no, pero lo hacía aparte, digo que no estaba adentro. Lo hacía como en una, como en forma de flanera. Mirá qué lindo. Pelabas arvejas. Mientras pasaba el camión de la basura, me puse a pelar las arvejas. Se parece mucho a la chaucha. Por la vaina. Por la vaina. Son arvejas. Y hay que aprovechar esta época que hay arvejas frescas y usarlas. Digo, hoy arrocito con arvejas y ají vinagrero. Vas a ver, Cecilia. Vas a ver. ¿Te podés hacer como unas arvejitas, unas bolsitas de arvejas y meterlas en el freezer y ya tenar? Sí, pero mirá, yo te hace un montón que estoy limpiando esto y son media bolsita, un cuartito de la bolsita. Ideal para comprar un par de cajones a los pibes y si tenés varios, ponerlos a limpiar la arveja. Lo sacás un poco de la tablet. Y a mí me lo hicieron hacer. Un montón de veces. Mirá lo que rinde. Un diente de ajo, dos dientes de ajo, tres dientecitos de ajo. Tengo un ají vinagrero. ¿Estos pican? No, esto no pica, me lo voy a cortar así. En chanfle. Sí. Y este que tiene mucha semilla, se la vamos a sacar. Estamos. Chorizo colorado. Un pedazo de ají verde, un pedazo de ají rojo. Para que no te marees. Esa es la palabra, me mareo. No te marees. El ajo es para el arroz, los ajíes vinagreros son para el arroz, el ají verde y el ají rojo, todo en el arroz. Ok, perfecto. Para el relleno va cebolla, chorizo colorado y los tentáculos de calamar. Ah, cortito. Vino blanco, pan viejo. Chau. Chau. Adiviná. ¿Qué voy a hacer primero? El arroz. No, el relleno. Ay, puta. Posta. Digo, yo no sé si me lo haces a propósito. No sé si me lo haces a propósito. De verdad no sabés si me lo hago a propósito. Te lo juro. Digo, hace 142 días que me ves cociná. ¿Venés? ¿Venés qué? Es el segundo día. Chorizo colorado. La cebollita, mirá. Aceite de oliva. Y ahora voy a cortar un poquito de estos tentáculos chiquititos. El chorizo colorado, la cebolla y estos tentáculos hermosos. Está muy baja la campana. Estaba por decir lo mismo. Un poquito de sal y un poquito de vino blanco. ¿Cuánto vino blanco? Mirá. Medio vacío. Con este juguito. La cebollita, el choricito, el calabar. Lo mezclamos acá. Una gota de aceite de oliva. Hay cucharitas en esta casa igual, ¿eh? Se me gusta con la puntita de cuchillo. Le voy a picar un poquito de perejil fresco. Así. A ver si ves cuál es un relleno. ¿Y ahora? Y ahora se enfrío y ya le puedo meter la mano. Y mirá, ¿ves? ¿Ves? Y ya el pancito chupó todo el juguito, el vino, el aceite. Y ya se empieza a hacer una pastita, ¿ves? Claro. Todavía falta que, si te gusta algún coñaccito, le podés agregar. Le podés agregar algún fruto seco, alguna almendra. Y ahora, ¿cómo lo relleno? Con una cucharita. Que te vas a volver loco con una cucharita. Entonces, ya sabés que tenés un calamar más o menos de esta medida. Agarrás el relleno, ¿no? Y lo hacés como una croqueta, ¿ves? Entonces lo moldeás. Agarrás, agarrás el calamar y lo rellenás. ¿Ves? Directamente. Igual, nunca hay que rellenarlo. Porque cuando lo empezás a cocinar, el calamar se empieza a achicar y te escupe el relleno para afuera. No seas goloso, no te salves. Como una bombita de agua. Claro. Mirá, cuando llega por acá... Que no te explote. Ahí, mirá. Un dedo menos... Parás. Mirá. Al calamar lo hacemos, lo pinchamos así. Muy de tele, que ya están todos listos. Te los hizo el asistente. ¿Asistente? Hice tres porque el cuarto estaba pinchado. O sea, como que se cierran con el... Con este. Son los de la verbum. Entonces. Son muy lindos, son muy lindos. Ajo entero, con una aplastadita. Un ajito, un laurel, aceite de oliva, un chorro generoso. Y ahí vamos a poner el morrón rojo, el morrón verde. Vení a ver qué hermoso es esto. Ahí, mirá. Sal. Solo por afuera, porque ya el relleno está gustoso. Se relleno como se hinchó, ¿eh? Vamos a pasar como un capo. Sí, mal. Si te vas a llegar como un capo, ahora que no te salpique la cara. Un poquito al minuto. ¿Cómo estás ahí? Ay, qué cabazo que me pez. Ay, qué cabazo que me pez. El pedacito de calamaño. Ahora, yo me voy a ir. Mirá, el que no pudimos rellenar, lo metemos acá dentro de esas bebidas. Sí, sí, yo me voy a rellenar. Eso, lo repito. ¿Está bien? Unos tomatitos. Mirá. Me voy a romper acá, sí. Un poquito de juguito de tomate. Me voy a romper acá y vino blanco. Y ahora, en este caldo hermoso, en esta salsa, en este fondo divino, vamos a tirar arroz. ¿Cuánto? Mirá, un puñado para mí, un puñado para vos. ¿Qué arroz usás? ¿El que haya? Usé un arroz para paella, sí, un arroz bomba. Un poquito de pimentón. Al arroz. Pero no lo habías puesto ya al... No lo habías puesto un poquito al relleno, pero el arroz pide también, mirá. Y voy a poner la mesa. Dejá de ser. ¿Eh? Dejá de ser. Dejá de ser, ahí, ya está. El calamar ya está, ya se cocinó. Ya está tiernito eso. Vamos a poner un poquito. Vamos a poner un poquito. Bueno, Cecilia, yo creo que esto ya casi está, mirá. Arroz caldoso con pimientos con calamares rellenos. Tiene buen título, ¿eh? Trabalengua, ¿eh? Trabalengua, pero te lo dije de un tiro. Re. Y ve cómo está. Mirá, ¿eh? Lo apagué. Me gusta que quedó de San Lorenzo la... Lo apagué. Quiero decir, claro. Mirá, ahí va. O del Barcelona, que Messi hizo un golazo. Te lo digo de paso. ¿Probaste con un arroz caldoso vos? ¿Probaste con un... ¿Cómo era la propaganda? ¿Probaste con un... Mirá, ¿qué decía? Ay, cómo no se me acuerdo. Mirá, un poquito de perejil picado, fresquito ahí. Mirá, ¿qué es esto? Perejil fresquito. Un chorrito de aceite de oliva y te vas a comer un arroz caldoso de morir. Mirá lo que es esto. Tremendo. A mí lo que me da intriga antes de comer voy a cortar un calamar. Es el tuyo, ¿eh? Quiero ver qué pasa. Es el tuyo. Te lo hice. Mirá, mirá, mirá. Hola, sí. Mirá lo que es esto. Uy, me muero. Mirá. Mirá, no, parece una morcilla. Mirá, mirá, mirá. Estás ahí mirándolo, Cecilia, porque esto es espectacular. Es como una empanada de relleno. Cada cual ve lo que quiere ver. Y ese lo dejamos así como este. Espectacular. Bueno, arroz caldoso. Prima hermana de la paella. Uno más de todos los arrozos que hay dando vuelta por España que son maravillosos y para mí son los mejores, claramente. Arroz caldoso de pimientos con calamares relleno para este día número 142 y que no pare la fiesta. Por Dios. Esto es una hermosura total. Lo veo. A comer. Tremendo. Tremendo. Adiós.